Chuchu, pusiva mchila, que tu anamos chuchu Ponte cabecita, se ve laudino Chuchu, una vez, pucina o pela El chichia, crema, se empate, pucina El chichu, y en tu anamos chuchu Que tu anamos chuchu, si el abogado Y tu anamos chuchu, masi, y en tu anamos chuchu Que tu anamos chuchu, que tu anamos chuchu Que tu anamos chuchu, si el abogado Masi, hu, amatala, che bocoutougla Niu, 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 niu Mueve, 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 Mueve Gracias.